El candidato de la Alianza Vapor Sonora, que busca la alcaldía de San Luis Río Colorado, Francisco Ochoa, ofreció una rueda de prensa este viernes 14 de mayo para externar su preocupación por la violencia política que se registra en el país y en la entidad sonorense, en donde detalló cómo recibieron la noticia minutos antes de arrancar el debate entre los candidatos de San Luis Río Colorado, el cual fue cancelado por el IE minutos después del atentado que sufrió el candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora, Abel Murrieta. Estábamos a punto de entrar en un debate, en el debate organizado por el Instituto Social Electoral y ya estábamos reunidos inclusive los siete candidatos a la alcaldía cuando llegaron la presidenta del consejo, del instituto, perdón, y los consejeros y los representantes de los partidos hablaron con nosotros sobre el tema y pues la decisión que se estaba tomando de cancelar esto y la verdad es que todos lo tomamos como una acción responsable. Ante estos hechos, los candidatos y candidatas de la coalición PRI-PAN-PRD anunciaron este fin de semana el paro parcial de sus actividades proselitistas en esta franja fronteriza durante los próximos tres días en señal de luto por el asesinato del candidato Abel Murrieta mientras se encontraba repartiendo volantes en su actividad proselitista. Creo yo que todos nos ponemos en el lugar de esta persona que haciendo su campaña política en un crucero fue alcanzado por la delincuencia y quitándole la vida. Entonces sí nos preocupa, nos consterna, pero tenemos que seguirle. Vamos a esperarnos estos tres días de duelo para que pasen los servicios fúnebres y esto y también esperar ver qué acciones va a tomar la autoridad. Bajo esta línea, el ingeniero Ochoa dijo que durante la suspensión de las actividades proselitistas en esta frontera, en este periodo de tres días, iniciando desde este viernes 14 de mayo, los integrantes y los candidatos de la alianza trabajarán en un pronunciamiento que habrán de emitir hacia las autoridades una vez que pase este periodo de luto electoral en el estado de Sonora. Cristian Arellano, Meganoticias.